Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Shadowgun No continuamos donde lo dejamos, porque además la última vez que jugamos fue hace casi un año creo O sea, no estoy seguro la verdad, y es un juego que me gusta bastante Que me gusta bastante, pues nada más, como pueden ver la camisa ya no me queda tan bien Ya, ya, o sea ya se me abre de aquí bien cabrón y es por mi pecho y porque tengo la espalda bien ancha Pero no me importa, a mi me gusta y me gusta mucho y me la voy a seguir poniendo cuantas veces quiera Así que bueno, vamos a continuar, vamos a empezar a grabar, no sé si estoy grabando con la cámara, ya me daré cuenta después Supongo que sí, así que vamos a ver, vamos a ver, como pueden ver pues estoy iniciando de nuevo y apenas estoy en rango 2 Y creo que se me da un poquito mejor aquí que en computadora, te lo juro Creo que las partidas duran 5 minutos, ah muy bien, 6 minutos, creo que me da el tiempo perfecto para que se grabe bien la pantalla y todo Tú que me miras hijo de perro Ok, ok, eso estaba difícil, eso estaba difícil Pero maté a alguien, maté a alguien Corre, 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 corre No, puto Corre, 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 corre Ya, ya estaba a punto de morir Estuvo muy bueno eso la verdad A ver ¿Cuántos llevo? ¿Una muerte? Trece Un asesinato y tres muertes, wow Es súper poco, ¿no? Nunca, nunca había hecho tan poco No sé cuándo va a salir este video Todavía tengo que editar otro de asfalto Así que Imagínense, imagínense Este lo estoy grabando el mismo día Justo el mismo día En que grabé el de Pokémon Que ya debieron haber visto ¿Viste? Ah, chingo Es que como no tengo el audio Y obviamente no lo escucho No escucho, ¿no? Entonces, pues no No, no sé de dónde me están disparando No, pero a ver si llegamos a dos muertes Ya Aquí vi uno Sí, sí lo acabo Corre, corre, corre Corre, corre, corre No sé de dónde se había metido Pero por aquí seguramente hay Entonces Cobramos nuestra espalda Voltemos a los dos Y a ver, avancemos rápido Se parece mucho a Gears of War Igualito, ¿no? Este güey está bugueado ¿Veis el favor de matarlo? No ¿Dónde están todos? Oh, me mató el perro Oye, está difícil Matar a ese güey Ese güey se nota que sí sabe jugar Yo, esas pues son mis primeras partidas Como tal, ¿no? O sea, normalmente no juego este juego Malga la redundancia Aunque debería utilizar lo mismo Que hago en The Trigger Que es subirle un poco más A la sensibilidad de este movimiento Porque Eh Siento que está muy poco sensible ¿Cómo es que no lo mate? ¿Cómo es que no lo mate? ¿Cómo es que no lo mate? Oh, su puta madre Ya, ya, chinga mi madre Por primera vez Los logré matar así Me hace sentir muy orgulloso De mí mismo ¿Crees que le llegue a matar la granada? Sí, creo que sí Creo que sí Alcanzó a matar la granada No, no alcanzó a ganar Pero hubiera estado bien chido, ¿no? Porque es como cuando en Halo Oye Tiene mucho que no juego Halo Y lamentablemente Creo que ya no se puede jugar chido Porque Eh Ya no están Tan padres los Oh, su puta madre Ah, su puta madre ¿Qué es eso? Ok, ok Estaba cabrón Pero seguramente le bajé mucha vida Estaba diciendo que Ah, sí, es que los servidores Ya no están tan padres como antes Ahora ya todos son De Municiones infinitas Y así Ay, qué huevo Me dan esos pinches No, bueno Deja las municiones infinitas Todos son con francotiradores O lanzagranatas Y eso se vuelve muy aburrido Porque Este Oh, oh Ok Eso estuvo cabrón Porque me estaban disparando De dos lados diferentes Así que Se vuelve muy aburrido Porque Ay, o sea Muere, revives Muere, revives Muere, revives Muere, revives Y o sea Ni siquiera alcanzas Ni a disparar Porque como todos Están disparando a lo pendejo Y tienen lanzagranadas Pues no No hay forma en la que fallen ¿No? Ah, puto O sea Me dispara por atrás El culero Eso es lo malo ¿No? ¿Cuántas muertes llevo? ¿7? Uh Llevo más que en lo normal Llevo Me quedan 11 segundos Tengo que matar Que sea uno más Oh, sí Fantástico Lanzala ¿Por qué no lanzó la granada? Sexto Sexto lugar Ay, ¿neta? Neta sexto lugar Huele a huevo A huevo Cocido Ok Igual mi vecino Está cocinando huevo Ok Ok Ya van dos seguidos aquí Normalmente me ponen otras A ver Vamos Corra, corra, corra ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Qué mala puntería tengo En este juego Normalmente los juegos de armas Tengo muy buena puntería Y este güey tiene lag Además de todo Tiene lag Oye Tiene ventaja ¿Sabes? Tiene lag No, es menos probable que le dé A ver A ver No me hagan enojar Porque si me hacen enojar Uh Uh Si deja de grabar la cámara Es porque solo graba 7 minutos 8 minutos Contiguos Y Se vuelve medio estresante Porque Se vuelve medio estresante Porque 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 no me gusta Que grabe solo 7 minutos Continuos en HD Porque estoy grabando en HD Se supone No Todavía estoy en pruebas Todavía estoy en pruebas De si sí es cierto O no es cierto Que está grabando en HD Eh Aunque de todos modos Como ya dije Me voy a comprar la otra cámara Que pues obviamente Va a grabar mejor ¿No? Porque me parece lógico Que una cámara de video Este más orientada A una cámara A grabar video Y grabe mejor video Que una cámara de No Creo que una cámara De Vamos a pota madre Eso se puso interesante Y emocionante Por eso me quedé callado Se ve aquí toda la línea Así Vamos a otra Vamos a otra Oye voy al nivel 4 Creo Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos rápido Que no sé cuántas muertes llevo No me fijé en qué grado voy No Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Es más probable que ellos me maten Que yo los mate ahí Está por aquí Está por aquí Yo lo sé Está por ahí Está por ahí Está por ahí Está por ahí Ok 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 No me hagan enojar No me hagan enojar Nada Voy en cuarto creo Ya bajé Estaba en tercera Estaba bien Bueno Creo que solo una vez En toda mi vida En este juego He llegado a uno O a dos No a dos Estoy por acá No me he llegado Chisto Tengo que llegar Ah Debería descargarse ¿Sabes qué juego? The Trigger 2 ¿En serio? ¿No le doy ni por atrás? O sea Lo estoy persiguiendo por detrás Y no le doy Y no le doy A ver No hay ninguna por aquí No Hop Hop Ahí no está allá abajo Muy bien Oh Ya lo vi Ah es el mismo Que acabo de matar ¿Qué pedo con la granada? ¿Si vieron eso? ¿Cuánto quedan? Como 11 segundos ¿No? 1 minuto 12 Ok Ahora voy en quinto Que triste Iba bien A ver Vamos a destruirlos A todos Así de fácil ¿Vale? Oh Vi un disparo Oh Vi otro disparo Esa fue buenísima Esa fue Fantástica Esa muerte Esa muerte fue Más hermosa Que la anterior Muy bien ¿Cuántas muertes llevo? ¿Ocho? ¿Siete? Guau Guau Llevo más que lo Que lo normal Muy bien Muy bien Y faltan 21 segundos Muy bien Ahora solo tengo que sobrevivir Idiota No, no le doy No le doy No le doy Me mató Falta No hay problema No hay problema Tercer lugar Tercer lugar Eso está bien Oye Eso está bien Ya subimos tres lugares O sea Uh Jejejeje Jejeje 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 Me encanta la gente que habla así Que vamos en tercer lugar Muy bien Hacimos ocho muertes Y morimos Morimos nueve veces Muy bien Muy bien No empiezo otra vez Y Ok Mucha experiencia Sí Ok Ok Y tengo Diez mil 167 puntos Muy bien Muy bien Bueno aquí lo vamos a dejar Si les gustó el video Pues déjenme un me gusta Una suscripción Y toda la que ustedes quieran Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!